Ernesto González Tú estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma ¿Por qué no deja de pensar? Porque esta noche no puedes Dejar de recordar Dile que sepas que aquí en mi casa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta la vida Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta la vida Internacional Generación 3 ¿Qué recuerdas? Quizá tu madre Como un hijo que no está Quiero que sepas Que esta noche Él te acompañará No, solo por esas calles Quierendote a tu fin Ven por nosotros Y a nuestro lado Intenta más sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta la vida Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta la vida Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta la vida Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa hasta la vida Tres dos años Tres dos años Tres dos años Tres dos años Tres dos años